Tenemos un Chris G, Chris G, contra Eduardo Gancho, Eduardo Gancho Garfio, ahí lo tenemos, se están riendo los dos, van a hacer botón check, van a hacer botón check, el Chris G lo ha hecho así, lo ha hecho que te revienta. De sacar Season Pass 3 imagino que meterán 6 personajes, otros 6 personajes. Vale, están probando los botones, y este combate tiene que estar guapo, este combate tiene que estar muy guapo. El freezer, el freezer, en el freezer guardo yo la cerveza. Se en el mu herb darko jamóns, que Officiii se puso el verano mío. Te veo másars en la gama, Quappng reduce the gas gun WITH FLUIDEL practitioners before, IT'S BLUE SUBRE LOVING ALE�� No sé qué se escucha por ahí de fondo. Lo a lo que me extrañó. Tu sin facticidad era la música live. Yo no era un fan de proving. Ahora enolso de tiempo, pero lo que están haciendo es sonar. Pero esta noche dio una gracia. Vale, 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 vale Let's go, let's go Eh, Hook No llevaba al GT, ¿ahora? ¿Ahora se ha puesto Grabado al Piccolo, tío? No sé, estoy Antes también llevaba al Piccolo, ¿no? Pero también llevaba al GT, este tío está Está cambiando, eh, está cambiando Un Goku Super Saiyan 2 ¿Para qué, tío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Habiendo tantísimos personajes? ¿Para qué? No, pero antes jugó Antes jugó Cambió al Piccolo Cambió al Piccolo por el GT Por el GT Ojo que somos 6-6-6, eh Ahora mismo de espectadores Let's go, vamos allá Este combate está guapo Pinta bien Dos jugadores muy buenos Se ha metido ahí en la esquina No sé por qué De gratis Intentando cazar ahí con el LL La bolita Uy, la bolita Uy, 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 uy Oh, madre mía La que se ha comido el Yamsha sin querer El Yamsha ha salido a saludar Y se ha muerto Mira, mira como carga Como carga, discos Como carga el Ki, eh Vale, muy buena Ahí estamos Precioso Abajo Level 3 Se pone bien gordo Con los músculos Sparking por parte de Gancho Señor Eduardo Gancho Toma Toma Gancho Muy buenas, chicos A todos los que estés llegando Ah, Turle estaría bien Turle estaría bien Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, chaval Señor Chris G con el Freezer Lo que te hace Muy buena Muy buena Pan, 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 pan Muerto Eh, no Sean no ha ido a este torneo Ni Sean ni los japoneses Ni Sony Fox Ni nada Ni nadie de esa gente Tocan Battle Lo he probado Pero muy poquito Muy poquito Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Abatido 10 días 10 días Para el goteta Jugan Gat Siete barras, eh Vamos a ver Muy buena Uy, shit Eso estaba ya muy estirado No pasa nada Lo engancha Señor Hook Level 1 Level 1 Muy contundente Muy contundente Por parte de Chris G Sale el 26 Le ha gustado el Freezer, eh A Chris G, eh Le ha gustado el Freezer Toma Bien fresco Como lo ha cazado Con la Con la fucking granada Del Piccolo, tío Que maravilla Espérate 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 Level 1 Level 3 Espérate Uhhh Muy caliente Ojito Ojito Eduardo Garfio, eh La que está haciendo Ha fallado el Rejam No pasa nada Tengo a esta Wow, he got hit Alright You want to block that Vegeta says Definitely want to hit Chris looking to slow down The pace of the match A bit We only love family Vale Odom, good block Bloss Nice Wow, the jump in from Chris To beat out the taggers You took the sky Bring them in Hasn't shown him the cross El ultimate Marvel Cap Conce Esto Esto está muy de cara Este primer combate Bueno, este segundo combate Para Para Hook Vamos a ver Muy buena Muy buena Muy buena Ojo Ojo Un buen block From Hook Great Great Oh, all right Straight up Showed them The side switch And still clip them You gonna get a spark Yes, we are Hell no I ain't losing a Yamcha You crazy Eh, 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 eh Eh, ultimate El 3 O el Power Ranger Pfff No sé Los dos juegos son muy buenos Ambos juegos son muy buenos Sergio La verdad Chris tendría que obrar el milagro aquí La verdad Veremos si lo hace El Marvel 4 ¿A qué te refieres? Al Infinite El Marvel Infinite es una mierda Ya te lo digo El Cácaro va a estar el día 1 en el canal O incluso antes Con unboxing de la Collector y todo Ya lo voy diciendo Ya lo voy diciendo 1-1, eh Go Mario, muy buenas, tío Que rico, eh El juego Cujiti Maravilloso Genki Dama seguramente No Demasiado tarde Ese Yamcha Vale Muy buena defensa, eh Muy buena defensa, señor Hook Sin duda Muy buena defensa A ver Es que no No os hagáis paja ¿Vale? El Cácaro no es un juego competitivo Es un RPG Es un RPG No es un juego competitivo Tendrá un modo de historia Exploración y todo esto Muy chulo Y buenos gráficos Pero no es un juego competitivo De lucha Que la gente Parece que no se entera de eso Ahora tengo bastante hype al juego ¿Qué hace? ¿Quiere cambiar todo rápido? Madre mía El Yamcha del Kriji El Yamcha del Kriji Oh, y como estaba tocando ahí Hook No, no. Vamos a irnos No, no. Y estamos esperando Imos a ver Muy bien 2H Él te he colocado ahí ¿Qué tal? No, qué tamaño Ah Y ahora Que el último Mujia del Kriji Este es el činco Oh, shit. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Crick... Es que... ¡Wow! Se lleva el claseo. Crick es que siempre la lía con el Yamcha, tío. La lía de una manera es que lleva un Yamcha... Desde hace tiempo, además. La escucha. Crick es Z. ¡Wow! ¿Estás listo con el insecto? ¿Pero que está listo con el insecto? El recorzado está disponible. ¡Oh, man! ¡Gracias! ¡Oh, y me ha gustado! ¡Gracias! ¡Es en trovo! ¡Gracias a ver ese insecto! ¡I like that! ¡Use ese insecto! ¡Te�re el insecto! ¡Aquí está listo con el insecto! ¡Tú! ¡Tú! ¡Aquí está listo! ¡Tú! ¡Aquí está listo! 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 Sparking, directo Ese Sparking que se va, no lo ha aprovechado prácticamente solo para salir de la presión y ya está A ver quién se va, gente, a ver quién se va del torneo ¿Cómo se mueve con el Freezer? ¡Ojo! Lo pilló, lo pilló Y lo mata Toma, la verganza de Bardock a Freezer Pesetas muy buenas, tío Sí, yo al Kakarot le tengo muchas ganas, muchas ganas Será un juego súper divertido Además van a meter historias exclusivas y todo eso Y otra de las cosas que han metido toda la saga de Dragon Ball Z Así que... Los haters que decían Eh, solo tienen la saga de Freezer, no sé qué Ahora se han inventado otro rollo Y no se parece en nada al Xenoverse O sea, en nada En nada más allá del estilo así un poco del combate Que tampoco es igual Que tampoco es igual Yo mi intención es subir la serie entera, sí Rockstar, muy buenas Madre mía, que cómo está esto Mimma vida en los personajes Hood Ganga con seis barras Vamos a ver ese Vegetta si puede hacerlo ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Ha dropeado, ha dropeado! ¡Ha dropeado! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué hace! ¡Oh, my God! ¡We're still in! ¡Eighty seconds on the clock! ¿Qué hace? ¡No puede ser! ¡Oh, shit! ¡Oh, lo pilla! ¡Oh, se lo hace! ¡Qué se lo hace! ¡Qué se lo hace! ¡Oh, my God! ¡Se la hizo, chaval! ¡Se la hizo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, sí, así! ¡Te he reventado, eh, amigo! ¡Combatazo, combatazo!